Ojo con el pomelo si tomamos estos medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? No sé si conocen la toronja pomelo. Cuando nosotros tomamos un medicamento, muchos de ellos se inactivan, entre comillas, se degradan en el hígado gracias al citocromo P450. Hay una enzima en el citocromo, conocida como CYP3A4, que se encarga de esta función de inactivar a los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa con la toronja? El pomelo. Este pomelo tiene una sustancia química conocida como furanocumarinas. Este compuesto, furanocumarinas, se une irreversiblemente mediante una unión covalente a esta enzima CYP3A4 y lo inactiva. Entonces, esta enzima ya no sirve para degradar el medicamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener más cantidad del medicamento. O sea, aumenta la biodisponibilidad y eso puede llegar a ser dañino para nuestra salud. Gracias a Dios que no son todos los medicamentos. Es muy importante que nos fijemos en el prospecto, que la información que traen los medicamentos es como ese papelito con un montón de información, ¿verdad? Entonces, hay que ver si los medicamentos que nosotros tomamos se inactivan en el hígado gracias a esta enzima CYP3A4. Entonces, vamos a hablar un poquito de los efectos. ¿Puede causar una arritmia que se conoce como torceder CYP3A4 puede causar una arritmia que puede ser tan peligrosa que nosotros podríamos tener una muerte súbita? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, si consumimos un antiarrítmico conocido como amiodarona y el pomelo. ¿Qué más? Podemos tener también, por ejemplo, rhabdomiólisis. ¿Qué significa rhabdomiólisis? Rhabdomiólisis es cuando hay una destrucción o más bien como un daño profundo en nuestros músculos, liberando muchas proteínas a la sangre como la miolubrina y en casos extremos podría causar insuficiencia renal aguda. ¿En qué casos podríamos ver rhabdomiólisis? Se ve especialmente con las estatinas. Las estatinas son los medicamentos que nosotros tomamos para bajar el colesterol. Entonces, si ustedes toman lubastatina, por ejemplo, no hay que tomar pomelo, ¿verdad? Hay estatinas que no tienen ese riesgo. Sería, por ejemplo, la pravastatina, la rosuvastatina. Esos son como más seguros, ¿verdad? Pero, en general, las estatinas y pomelo como que no se llevan. ¿Qué más? También deberíamos hablar un poquito de la nefrotoxicidad. Nefrotoxicidad significa daño al riñón. Eso pasa especialmente si consumimos medicamentos, por ejemplo, inmunosupresores como ciclosporina, tacrolimus. Esos generalmente se usan, por ejemplo, en los pacientes que reciben trasplante y para evitar ese rechazo del trasplante se dan estos inmunosupresores. Entonces, no hay que tomar pomelo. Ahora, para que vean lo importante, que no es solo googlear, ver Wikipedia o, no sé, ya GPT, no toda la información que aparece ahí es certero, es uno vea, internet dice, bueno, ahí internet dice, bueno, si uno se espera cuatro horas, ya no pasa nada. No es tan cierto. Según los estudios, para que no afecte esa interacción, hay que esperar 72 horas. Entonces, ya saben, yo creo que de esos medicamentos que dijimos, tal vez el más popular que se toma más son los del colesterol, porque hoy en día mucha gente padece el colesterol. Pero, entonces, ya saben, de esas opciones sería rosuvastatina, la que no causaría ninguna interacción con esta, con este pomelo, ¿verdad? Como un poco más seguro, ¿verdad? Aunque hay algunos científicos que dicen que a dosis es muy elevada, sí. Pero en síntesis, dosis normales, rosuvastatina no. Pero en general, las estatinas, por ejemplo, lovastatina, que da el seguro, y pomelo, no se llevan bien. Les abra la doctora Wenchu. ¡Saludos!